Los que no creen que esto es un paraíso de la humanidad, ahí les muestro este bello cañón. Por allá hay montañas, por allá quedan unos pueblitos, unas veredas. Por el amor a Dios, esto no es comparable con ningún paisaje del mundo. No lo digo ni lo describo y solamente se los muestro en vídeo, vídeo, vídeo. Esto es algo maravilloso y esto es Colombia, paraíso de la humanidad. Muchas gracias.